Y aunque Luis Miguel nos tiene acostumbrados a verlo en pocas ocasiones y cuando sale, pues se presenta impecablemente bien vestido, ahora fue captado, hecho una desgracia. Una tienda departamental. Estaba igual que el señor de Alfondo. Con una camisa toda arrugada, con una chancla. Pero ahora, ¿será Luis Miguel o no será Luis Miguel? A ver, ¿por qué no quitamos eso donde se ve relajado? Porque a lo mejor ni Luis Miguel, acompañado de una mujer y un usuario de internet, aseguran que se trata de su expareja Mercedes Villador, porque se cree que esta foto pertenece a junio de este año. A ver, yo voy a preguntar, ¿realmente lo ves Fodongo? O sea, está en la playa o en un lugar. Exacto, creo que está ad hoc, al lugar en el que se encuentra, ¿no? Pues en bermudas, en chanclas, en un lugar como en la playa. Pero ¿cómo sabemos dónde está? Porque se veía la sombrilla ahí. En la playa se ve. Mira, en la siguiente foto se ve una sombrilla roja y el mar. A ver, ¿en dónde se ve la sombrilla? En la otra, ¿verdad? En la otra, ¿verdad? En esta, en esta no. En la que sigue. No aguanta tantito. Aguanta tantito. Es que justamente esta fotografía es la que demuestra que era del mismo tiempo, porque traían la misma ropa los dos. Y además, mira, se ven las sombrillas rojas, se ve el mar de fondo. La tienda. Una camisa azul tipo lino que se arruga cada rato. La chanclita. Pudo haber sido también en el parque acuático Huastepec. Pero es que esa tienda departamental, tú sabes que es una tienda que nomás en los United States. Pero ahora, mira, con esas chanclitas que él trae, pues sí nos paga varias. Es un target. Varios supers. O sea, a la más barata. Claro. Es que mira, es como un gusto culposo de todos. Ricos, no ricos, con dinero, sin dinero. Yo estaba platicando hoy en la mañana en el programa de YouTube, que la última vez que fue un target ahí en Las Vegas, había 300 personas haciendo fila. Le daba la vuelta. Sí. Ahí, entonces, ¿sabes qué? Me fui a la de Burlington, que es mi favorita. A Burlington y salí en cinco minutos y gasté un dólar más. Sí. Pero a todo el mundo le encanta. Yo les tengo una noticia. Por ejemplo, las chanclitas que él traía, 13 mil, 14 mil pesos en la pura chanclita. O sea, y no se veía nada. A ver, Lalo. ¿Cómo sabes que vale eso? ¿Tú vendes chanclas? Él es muy fashion. Porque te metes a las páginas y le pones la de la marca H, así, ¿verdad? Y ya te aparece chanclita y te aparece cuánto vale. Chanclita Lumi. Entonces, pues es que... A ver, vamos a hacer... Realiza, si va a Targo, que es lo más barra de allá. ¿Cómo sabes que no es pirata la chanclita? Ah, yo no creo que use chanclita pirata. No, lo dudo más, pero no podemos saberlo, es verdad. Ahora, yo les tengo una noticia. A menos que le digas a Bergel, va al baño, necesita surtir la despensa, necesita muchísimas cosas. Es una persona como todos. ¿Y huele feo o que huele feo? Es que pasó una mosquilla por ahí, me hicieron la mosca. Pero ¿saben qué? Importante. O sea, qué padre que lo veamos en el súper. Se está dejando ver. Claro. Bueno, esa es foto vieja, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Es un ser humano. Ay, de veras. Digo, se presume que es foto vieja. O sea, tampoco es que lo vieron ayer. De junio. A lo mejor ya está más guardadito ahorita, ¿no? Pero yo, la verdad, las críticas han sido porque, ay, se ve fodongo. Pues el señor no puede ir en la playa de smoking, de frac, muy combinado. De repente, pues tú lo que quieres es salir a comprar la chelita, el vasito, el tarrito para la cerveza. Sí, pero es raro, es noticia por ser Luis Miguel porque un Luis Miguel siempre está en los mejores restaurantes de España, está con la alta alcurnia, siempre, o sea, es noticia porque, exacto, porque no es como algo que te imagines de un Luis Miguel en esta tienda. No, ahora sí, el señor Luis Miguel es una estrella, sí lo es. Pero qué bueno que también se baja al nivel de nosotros, hace fila y compra sus chelas. Eso está bien, o sea, ¿quién quita que el día de mañana nos lo encontramos comprando la rotochela aquí en la Lagunilla? O en las pacas. Ah, ya, está más cercano. Ahora, a mí lo que me preocupa de esta nota... No, 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 hay licuachela, rotochela, el de roto así, en ese, negro, y también está la quitichela. No, tenemos una amplia variedad. Te han contado. Oigan, pero, a ver, no han reparado. A ver, ok, sí, fue desde junio, pues más le vale, porque no que trae otra novia, que es la comadre. Más le vale que sea una foto vieja. Porque si no, el problema que ha de traer ahorita Luis Miguel... No, uy, Luis Miguel, ya le hiciste enojar. Sí, enojar.